El aquí texto musical Aquí me encuentro Desde el salón A mí de la calle De la calle El protagonista Venga con el Ritzi Mira, my name es Rota Tiene que correr Que en la voz veo que lo trae Ando buscando Una que me vuelva loco Una como tú Una que me rompe el coco El aquí texto La encontré La pegue a la calle Vamos, suéltate Dale, suélteme El aquí texto La encontré La pegue a la calle Vamos, suéltate Dale, vuélveme No te descarto Para que no te quiera que de aguanto A ti te gusta que un poco de canso Eres fanático A mí, fanático A mí, con sorte A ti te gusta el río Y te gusta el corte Imagínate tú Una bandolera Un bandolero Un bandolero Un bandolero Un bandolero Pero, ba, ba 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 ti que lo que tú conoces Papá, papá, papá de la vida Papá, papá, papá de la vida Oye que papá, papá, papá Papá, diste lo que tú conoces Quisiera pasar un minuto sola contigo Le da la cuenta de lo que te digo Otra noche sin testigo Que por favor te lo pido Vente chamacá, señorita Pégase más, venga miedo unida Y te lo siento, lo hice una vez más Ando buscando una que me vuelva loco Una como tú, una que me rompa el coco En la disco la encontré, la pegué a la calle Papá, diste a ti, dale, cojete en mi En la disco la encontré, la pegué a la calle Papá, suéltame, dale, vuelve en mi Imagínate tú, una bandonera Los bandoneros, una bandonera Papá, 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 papá de la vida Papá, papá, papá de la vida Oye que papá, papá, papá Papá, diste lo que tú conoces Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Yo me pregunto, estamos haciéndolo bien, lo creo, estamos haciéndolo respueltamente. Yo me pregunto, estamos haciéndolo bien, lo creo, estamos haciéndolo bien, lo creo, estamos haciéndolo bien. Yo me pregunto, estamos haciéndolo bien, lo creo, estamos haciéndolo bien. Yo me pregunto. Yo me pregunto.